Ahora en nuestro bloque de entrevistas con el doctor Eduardo Herdocia, él es especialista en salud pública y gestión sanitaria para hablar sobre la desnutrición crónica infantil en nuestro país. Eduardo, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Pues saludamos desde U Noticias. Bienvenido. Hola Javier, muy buenos días a ti y a todos quienes nos están viendo a través de este medio. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted también, Eduardo. Cuéntenos en Ecuador prácticamente cifras que menciona el país. Uno de cada cinco niños menores de dos años sufre de desnutrición crónica. Una tragedia realmente silenciosa que afecta sus vidas y su futuro. Pero ¿por qué esto se sigue dando a lo largo de los años y de las décadas en nuestro país y no se logra erradicar? Lo escuchamos, Eduardo. Bueno Javier, yo creo que más allá de ir a un número frío, quiero yo darle cara y visibilización a este dato que tú estás diciendo. Realmente como tú muy bien mencionas, hoy por hoy el Ecuador tiene un promedio o una tasa de casi de uno de cada cinco niños con una desnutrición crónica infantil. Sin embargo, quiero ir un poco hacia atrás. Hacia desde donde partimos como Ecuador y donde estamos llegando, que es lo más importante también. En el 2018, perdón, la tasa era de cerca de uno de cada tres niños padecidas de desnutrición crónica infantil, lo cual realmente ha demostrado que a lo largo de estos años, incluso habiendo tenido alternancia de gobierno, hemos ido reduciendo dicha tasa y que hoy realmente llega a ser uno de cada cinco niños. Esto realmente es algo muy positivo y lo cual denota la tendencia a la baja que esta tasa o este indicador, que como tú muy bien lo dices, es un tema de un problema social, es un tema que atañe no solamente al sector público, sino también al sector público, a la sociedad civil y a nosotros los médicos como tal. Es algo positivo porque viene descendiendo, viene en una tendencia decreciente y lo cual realmente demuestra que el Ecuador como país está tomando acciones concretas, las cuales están favoreciendo para el desarrollo de nuestros niños. Sí, definitivamente, Eduardo. En todo caso, disminuye esa cifra fría, como menciona, pero en todo caso también esos que todavía la siguen sufriendo, luego reciben o luego pues recogen los daños en su edad adulta. Pero ahora también varios representantes de fundaciones mencionan que es clave entender que la desnutrición crónica no es solo un indicador de salud, sino también un indicador de competitividad. ¿A qué se refieren con esto, Eduardo, y sobre todo de quién es realmente la competencia? Javier, como tú muy bien lo mencionaste, una persona que en su infancia tuvo una condición de desnutrición crónica infantil es una persona a la cual va a estar condicionada durante toda su vida, durante su desarrollo dentro de su niñez, en la cual realmente su desarrollo tanto físico en cuanto a desarrollo de características y desarrollo de tamaño, de evolución y también dentro de su desarrollo cognitivo, es decir, la plasticidad que sus neuronas puedan llegar a tener. Y esto repercute definitivamente en su desarrollo luego en la escuela, en el colegio y evidentemente también al momento de desenvolverse como un profesional o como un trabajador. ¿Por qué? Porque su desarrollo va a estar condicionado y limitado por algo que sufrió de niño, por algo que padeció durante los primeros dos años o cinco años de vida y que evidentemente van a condicionar y generar una brecha, es decir, una distancia muy marcada frente a quienes no lo padecieron y frente a quienes tuvieron una nutrición adecuada. Sin embargo, creo importante también aquí, Javier, recalcar que el Ecuador está tomando acciones concretas y como tú bien nos dices, es un tema de que la responsabilidad y la competencia, si bien es cierto, está por parte del Estado, es una competencia la cual presenta una corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente el Estado y las instituciones que pertenecen al Estado son responsables de poder generar estrategias o promover en práctica las acciones para la lucha y la erradicación y la reducción de la nutrición crónica infantil. En este caso, la sociedad civil, la empresa privada, el sector de los GATS, tanto municipales como de prefecturas, son también responsables de poder accionar y generar acciones concretas, como por ejemplo el fomento a la lactancia materna, como por ejemplo también a nivel de los GATS municipal, el mejoramiento en cuanto a la calidad de agua, que sea una agua apta para el consumo humano, son acciones las cuales influyen positivamente en la reducción de esta tasa. Eduardo, ahora, más allá de quién gane las elecciones en febrero del próximo año o incluso si hay una segunda vuelta, se garantiza que esto se siga desarrollando, que se siga trabajando en pro de la desnutrición para poder erradicar, no solamente combatir, luchar contra la desnutrición crónica infantil, sino directamente erradicarlo, es la pregunta y es la dificultad y también la desconfianza de muchos ciudadanos. Por otro lado, muchos infantes abandonan la escuela debido a las dificultades cognitivas que afectan su capacidad. Usted como doctor lo sabe, su capacidad de aprendizaje, lo que incrementa también la tasa de deserción escolar al sentirse desmotivados, sin energía para continuar. Es algo gravísimo lo que pasa con toda esta situación de la desnutrición, Eduardo. Javier, como tú lo mencionas y lo quiero recalcar y volver a retomar un poquito con el tema de la competencia o la responsabilidad, y que tú lo has mencionado durante todo el desarrollo de la vida de una persona, como tú dijiste, es también no solamente en el ámbito educativo, sino también luego en el ámbito productivo, por lo cual también yo como empresario, yo como industria, me debería de preocupar de que quienes van a trabajar, de quienes van a colaborar con mi desarrollo empresarial, con mi desarrollo industrial, sean unas personas las cuales sean competentes, sean unas personas las cuales su desarrollo cognitivo, intelectual, profesional, sea el óptimo, sea el mejor, incluso pensando en mi rendimiento. Y es aquí donde también vemos que el sector privado juega un rol importantísimo en tomar acción sobre esta reducción. Y lo que tú bien dijiste es, con respecto a la trayectoria, creo yo que el Ecuador sí se puede poner de acuerdo, y lo está demostrando, por ahí alguna vez, hace unos 15 días leía un documental, un editorial en el cual decía que el Ecuador, en los últimos 10 años no se ha podido poner de acuerdo en nada, y yo discrepo con ese comentario. El Ecuador sí se puede poner de acuerdo, como sociedad, como país, como Estado, y la desnutrición crónica infantil o la lucha y la erradicación, como tú lo dijiste, es parte de esta estrategia en la cual el Ecuador hoy está de acuerdo. Y hay una estrategia marcada, una estrategia marcada que si bien es cierto es el Estado quien marca la ruta con una estrategia nacional para prevenir y luchar y erradicar la desnutrición crónica infantil, la meta está trazada para el 2030 al llegar a tener una prevalencia del 15% frente al 19.3% que hoy tiene el Ecuador con test de nutrición crónica infantil. Eduardo, entonces, desde tu punto de vista, ¿hay garantías más allá de quién nos gobierne, más allá del gobierno de turno? Bueno, como te lo menciono, bueno, pues, el tema de la lucha contra la desnutrición crónica infantil es un tema al cual lo venimos conversando ya muchísimo como país, y hemos visto cómo ha pasado ya dos gobiernos. Este es el tercer gobierno, el cual continúa con una estrategia, y realmente creo que es una responsabilidad de quien asuma el poder en el 2025, sea quien sea que nos vaya a gobernar en este caso, que se mantenga porque es un tema que trasciende cualquier tipo de barrera política, cualquier tipo de bandera política, cualquier tipo de periodo gubernamental, sino que más bien debería ser continuado como se ha venido tomando durante los últimos cuatro años. Ahora, siempre nos preguntamos los ecuatorianos y, por supuesto, también todos los países de la región que padecen de este mal, Eduardo, ¿cómo combatir la desnutrición crónica infantil? Y se requiere un enfoque integral, colaborativo, de todas las partes, ¿no? Pero también acá un análisis, leía un poco lo que tú mencionabas hace algunos días, de que la desnutrición no solo afecta a quienes padecen carencias graves, sino también a los malnutridos, quienes sufren de sobrepeso u obesidad y que es una problemática reflejada en preocupantes indicadores de obesidad infantil y juvenil también, Eduardo. Ahí hay que diferenciar muy bien los dos aspectos. Ambos, tanto la desnutrición crónica infantil como la obesidad o el sobrepeso, están abrazados por un mismo paraguas que es la malnutrición o un estado de malnutrición. En este caso lo podemos enfocar directamente a la malnutrición infantil, la cual va hasta los seis años. En el tema de desnutrición crónica infantil, realmente nuestros indicadores como país son mucho más alarmantes que los indicadores de sobrepeso y obesidad a nivel infantil. Sin embargo, el Ecuador tiene una tasa aproximada de 5.5 o seis de niños menores de cinco años que padecen ahorita un sobrepeso, lo cual también es un problema, es un problema del cual viene en cambio creciendo frente a un decrecimiento de la desnutrición crónica infantil, donde el Ecuador también tiene que poner la lupa, donde el Ecuador también tiene que poner ojo y tomar acciones. Y es más, la ley que se ha aprobado ya en la Asamblea sobre, para prevenir y erradicar la malnutrición en el Ecuador, el Ecuador abarca también un capítulo en el cual habla no solamente de la desnutrición crónica infantil, sino también sobre este estado de obesidad o sobrepeso, con el cual también nosotros tenemos que enfrentarnos como país. Ahora Eduardo, ¿qué podemos hacer también desde casa, desde el hogar, desde las familias, para un poco reducir y también combatir la desnutrición crónica infantil? Sabiendo que es importante los primeros mil días de vida de todo niño, abarca desde la gestación hasta los dos años de edad, es una oportunidad decisiva porque en esa fase se desarrolla, entiendo yo, el 80% del cerebro de un infante. Vuelvo y retomo lo que habíamos comentado hace un momento sobre el tema de la intersectorialidad o la desnutrición crónica infantil como una consecuencia, la cual deriva de muchos, muchos aspectos. Y quiero partir entonces desde, como tú bien dijiste, el control prenatal o la atención que una madre durante su gestación debe de recibir. Eso es un momento crucial en el cual nosotros, y como en este caso, como madre, como gestante, e incluso como padres y como familia y como sociedad, nos precatamos o nos responsabilizamos de que la madre pueda acudir a tener sus controles de forma periódica, de forma constante y sobre todo en el momento oportuno. Es este momento donde nosotros podemos administrar, por ejemplo, micronutrientes, sobre todo ácido fólico y hierro, lo cual va a fomentar un buen desarrollo neurálgico dentro del vientre materno, en este caso del producto. Luego, el siguiente gran hito, la siguiente gran meta a la cual nosotros tenemos que buscar es cuando el niño nace. En esta parte, desde el apego precoz, lo cual va a fomentar y va a generar un efecto positivo en el desarrollo de una subsecuente lactancia materna exclusiva, la cual tiene que llegar hasta los seis meses y también evidentemente los controles que un niño, a partir de su nacimiento, debe hacerse por lo menos una vez al mes durante estos seis primeros meses, lo cual también corresponde a cumplir con un esquema de vacunación. Y ahí ya tenemos entonces nosotros tres aristas, las cuales juegan un rol importantísimo y tenemos también que tener en cuenta un rol previo, que es el estado nutricional de la madre como un factor condicionante tanto durante el desarrollo de la gestación como también durante la lactancia materna. Bien, Eduardo. En el tema de la garantía del agua, de un agua de segura, un agua de calidad, también es uno de los factores muy importantes y cruciales que juegan un rol fundamental para buscar la reducción y lucha de la desnutrición. Algo que cada vez más preocupa en nuestro país, el tema del agua, Eduardo, en lo que también tienen que trabajar tanto los estamentos públicos como privados. Aquí es un dato muy importante y también aquí también en cambio juega un rol importantísimo un nuevo actor que son en este caso los GATs municipales, los GATs cantonales, porque son ellos quienes tienen la competencia sobre todo en proveer agua de calidad a las viviendas. Sin embargo, volviendo al tema de vivienda, vemos aquí un nuevo ente o un nuevo actor, que en este caso corresponde justamente al estado de vivienda donde yo como niño o como familia voy a generar el ambiente para que mis hijos se desarrollen. Es decir, poder brindar espacios seguros, de los espacios donde, por ejemplo, el niño no tenga tanto contacto, por ejemplo, con tierra, lo cual realmente genera enfermedades gastrointestinales que no importa lo que yo esté alimentando. Si tengo niños los cuales padecen de arreas crónicas, de arreas permanentes, todos los nutrientes que yo esté proveyendo por la alimentación se pueden estar desperdiciando o realmente se pierden por procesos de arreicos gastrointestinales crónicos que muchas veces son producidos o por una falta de un cumplimiento del esquema de vacunación, sobre todo con rotavirus, y también, evidentemente, por patologías gastrointestinales, las cuales generalmente son por contaminación de niños que pues que se ingestan o juegan con manos con tierra. Bien, Eduardo, la meta está clara, ¿no? Reducir, erradicar la desnutrición crónica infantil y para lograrlo es necesario un esfuerzo colectivo de todos los ecuatorianos, dejar de ver esto como un gran problema para verlo como una gran oportunidad de transformación en nuestro país. Gracias por la entrevista y siempre daba la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias, Javier, por el espacio. Un saludo. Doctor Eduardo Berdocia nos ha acompañado. Él es especialista en salud pública y gestión sanitaria, hablando sobre la desnutrición crónica infantil.